por lo visto los dos últimos corazones no los puedes conseguir el máximo es 38 así que se huele se huele dlc vale vamos para abajo como veis te iluminan la entrada ya podrían hacerlo en otras cuevas también ponerte que sello dos antorchas así que es verdad que te lo hacen en algunas pero en otras no y esto es un problema porque hay sitios que no se ven la entrada por ejemplo el que está en la playa a ver si vamos a ir luego era aquí si éste ya lo conseguimos aquí hay un santuario que se accede entrando por la playa pero claro si fuera ese tendría que una cueva o era éste hay dios que estoy todo perdido bueno da igual el caso es que hay uno que se entra por la playa y no ves la cueva seguramente en este vídeo no hagamos todos los santuarios obviamente porque son cuántos son 30 vale esto es una prueba zona ojo aquí cogemos lanza de zonanio les preguntaréis para qué lo que tenemos que hacer es sacar un avión de estos y fusionarlo con la lanza porque os preguntaréis porque la prueba es lanzar la lanza zonan por ese agujero pero claro si la lanzas no tiene suficiente potencia y no llegas da igual lo que hagas lo mucho que te acerques pero si le acoplas un avión de estos pues planea veis y pilla pilla velocidad y ahora sale el santuario así que he perdido un avión si ya te lo podrían dejar por aquí pero claro si te lo dejan sería muy evidente cómo solucionar el puzzle no santuario de auto y sí parece un nombre de naruto una ruta venga va protección de rauro es que ya la mayoría de santuarios que nos quedan son de estos de pruebas pruebas fuera y protección de rauro pero otro orbe luminoso ya tenemos tres